¡Mierda! Hola, muy buenas. Sí, ya estoy aquí. Sé que estoy muy moreno, sé que estoy muy atractivo, pero bueno, es lo que tenemos los culturistas, que cuando estamos de vacaciones, en cuanto tenemos una oportunidad, exhibimos nuestro cuerpo al aire y, claro, nos ponemos morenos enseguida. En fin, no vamos a entrar ahora en detalles. El caso es que ya esta nueva temporada estoy dispuesto a estar dispuesto aquí en Infolibre. Vamos a empezar con un clásico, con Anamato. ¿Cuál no habrá sido mi sorpresa cuando regreso de esos mundos de Dios y me encuentro que la ministra Anamato sigue en su puesto? Bueno, sigue no todos los días, porque por ejemplo el lunes estuvo en la final del US Open, en ese partido que enfrentó a Nadal y a Djokovic, junto a la reina Sofía. O sea, que Anamato, la ministra, estaba junto a la reina Sofía. Y digo yo, ¿estaría hace seis meses la ministra Anamato en Internet por la noche pendiente a ver en qué momento se abría en la venta de entradas del US Open para pillar una buena entrada o se la regalarían? Porque la entrada era cojonuda, ¿eh? ¿Quién le habrá pagado el viaje a Nueva York y la estancia? Digo yo, porque vamos a ver si es ministra de Sanidad que pinta en el tenis. ¿Eh? Digo yo, a lo mejor estaba esperando a que Nadal hiciera así por si necesitaba unas vendas para bajárselas. No sé, yo no me lo explico. Bueno, el caso es que vamos a hablar hoy aquí en este primer vídeo de Infolibre de la temporada con un asesor de la ministra Anamato que nos va a explicar o va a entender a explicarnos qué hacía la ministra de Sanidad en el US Open, en la final del US Open en Nueva York. Hola, muy buenas. ¿Nos puede explicar, por favor, qué hacía la ministra en Nueva York? Porque había ido a ver el modelo de ambulancias que utilizan allí por si fuese interesante para España. ¿Y? Hombre, es que tenga en cuenta que son ambulancias muy buenas. El pito que llevan suena muchísimo. La camilla es muy cómoda y grande. Además, podríamos decir que es una camilla de matrimonio. Y aquí en España, pues son de 90. Que es que el enfermo, en cuanto se da la vuelta, pues se da con los aparatos. Ya, pero ¿nos puede decir, por favor, qué hacía la ministra en la final del US Open? Pues ver el partido. Ya. Bueno, ¿y en qué asesora usted a la ministra de Sanidad? Pues en cosas, no sé. Ahora le he dicho que la tarjeta sanitaria, pues podría acumular descuentos para el Carrefour. Se me lo mismo. Con un constipado, pues te sacas un bote de carne de ñora. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya para despedirme no me queda más que dar la enhorabuena a Nadal. Qué pedazo de deportista. Qué maravilla. Qué partidazo. Enhorabuena. Y por cierto, si uno se fija bien, claro, si no me conoces a mí, no, pero tiene cosas mías. El revés. Los lagos. Si. No, no.